El acceso a la información pública en las instituciones estatales y municipalidades ha sido restringido a la mujer. Muchos factores inciden para que la mujer no pida información a sus autoridades de cómo se están utilizando los recursos. En general en Guatemala las mujeres han estado excluidas de acceder a información pública por diversos factores. Las mujeres se enfrentan con obstáculos como la pobreza, el analfabetismo, la falta de recursos para movilizarse a las instituciones públicas, el desconocimiento también de este derecho. Pero también hay un factor importante que afecta a las mujeres y es el miedo y el machismo. Esto les dificulta acercarse a las instancias públicas. Seis municipios de 21 han sido los únicos en ser beneficiados con talleres de información para las mujeres. Muchas mujeres, especialmente de los municipios lejanos de Quiché, no conocen la ley y por diferentes razones no solicitan información a sus autoridades. Hace falta, hace falta mucho apoyo, mucha información. Pensamos con la comisión que integramos para conocer esta ley, llevar a cabo el próximo año talleres en las comunidades, directamente con grupos de mujeres. Por una Guatemala en paz, Jessica Tol.